Música Oye ese ritmo La colmillona Un éxito de los Frevis Familia Márquez Sonido de los Frevis La colmillona El sabor Hasta el peñón de los diablos Hasta el peñón de los gachos Sonido de los Frevis Hermanos Márquez Música Echale el ritmo Ahí está para el MAU MAUS al cero Para Liliana Ramírez Mi carnalita Echale el sabor Adriana Morales Venga beca Venga beca Venga beca ese ritmo Ahí está Rathbemix Ayone Catepet Ahí está para el Escuadromix Para Misael Gómez Echale otro cachito Para Echale para atrás Música Ya le gustan Ya le gustan las cumbias Antes no le gustaban las cumbias Ahora ya es cumbiambera Venga ese ritmo Ahí está para Ahí está para Oye Beto Ahí está para Orlandito Landero Para Freddy Márquez Para Yoy Para Máster Faria Mitz Para Jesús Baena Allianz Santo Domingo Coyoacán Para Agle García Para la amiga Julia Estaría de Clanepancla Música Música Venga ese ritmo Ahí está para El Cuyo DJ En Hidalgo Música 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 Ya se va el tema Ya se va Ya se va mi cumbia colombiana Esa va mi cumbia costeña Música 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 Ya se va mi ritmo Es el ritmo Es el ritmo del Peñón de los Diablos Música 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 Saludos especiales De sonido a la encina Se va Se va mi ritmo Música 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 Música